hola a todos soy perdona te quitas gracias hola a todos soy don pjc y esto es asensi asesin creed 4 y bueno estamos aquí en las oficinas de abstergo que ya más o menos he empezado a leer cartelitos y tal y bueno aquí tenemos un despachito de un trabajador y tenemos ahí a no sé si es abelín la verdad que no es el único juego que me queda por jugar tenemos aquí a bueno a los protagonistas de esta saga me parece de esta saga no de este juego y bueno he encontrado un poco de información concretamente concretamente aquí y bueno abstergo intenten que no caí yo antes es una compañía de videojuegos vale y lo que intentan es hacer el juego el mejor juego en un juego virtual que sea sobre tu pasado y aparte también que pueda jugar sobre el pasado de alguien en plan de en este caso de un pirata cosas así aparte de que también es un explorador de la historia que ha sucedido a lo largo de los años y tiene tiene muy buena pinta así que bueno vamos a jugar no bueno jugar bueno si jugar bienvenido al animus omega la herramienta de estudio de la memoria remota de abstergo entertainment si tienes preguntas comentarios o dudas sobre el funcionamiento de tu consola animus contacta con tu supervisora del proyecto melanie lemay te has registrado como parte del proyecto sujeto 17 tu objeto de estudio principal es edward james kenway nacido el 10 de marzo de 1693 en swansea gales calibración completada señales normales sistemas optimizados transmisores extraneuronales activados por cierto también es una especie de guay y que la verdad me gustaba más cómo se transformaban las cosas en el dos y en la hermandad esto tiene que ser la habana por lógica la habana estuve aquí una vez fue un verdadero destino para los sentidos no no conoces a alguien no no tan solo trato de parecer amigable no querría que me tomaran de nuevo por un pirata si los granujas peturantes como tú debéis ser cautos no déjalo hombre es un gordo feliz eh pues pirate no sé qué pone ahí es que no no he llegado a niñar es de locos pensar que españa e inglaterra estaban en guerra dos años atrás heme aquí comenzando con los españoles como si fuesen mis primos pasa algo duncan no no es nada arena en los calzones cuál es el mejor sitio de la ciudad para echar una cabezada ya sabes una buena siesta yo me dirijo a una taberna para reunirme con unos mercaderes podría mostrarte el camino adelante pues confío que te quedes un rato mientras mantengo mi reunión será un alivio tener cerca a un hombre de tu talla por si surge algún malentendido podría quedarme un rato y tomar un trago espléndido un trago hola hombre qué tal aquí no se andan con tonterías con los piratas me pregunto cuántos reales robaron esos para acabar colgados ¿puedo ponerla? no le está rezando al vino hola señoritas hola no cobran por esa clase de privilegio unas cuantas docenas de reales la hora ¿te gustaría conocerlas? no por dios soy un hombre casado los casados son su fuerte amigo yo lo diría guay aquí tenemos un proveedor de defensas personales debería hacerme con una espada dijeron que la Habana iba a ser un hombre esta cuchilla no es nada del otro mundo ahora sí a tu lado parezco un gatito inofensivo quizá una daga me vendría bien veamos qué vende quizá yo también me compre una espada para ir a juego oh vaya pareja formaremos los diablos gemelos préstanos unos reales amigo te he salvado el pellejo sí, claro gracias saludos, bienvenido bueno, pues a comprar vale, supongo que la espada que habrá que comprar será esta aquí me lo marca, ¿no? con una flechita pero hay espada de muchísimo más valor y obviamente más guapas o menos guapas en gustos, ¿vale? también que son mejores tisonas españolas está guay sable británico esto no se puede se tendría que mirar en 3D eso estaría bien confirmar ¿vale? será los 800 que me ha dado está, va más conmigo ¿qué tal tú? bueno, venga, vamos creo que nos hemos perdido, Duncan da igual así la vista será mejor ¿qué buscamos? una taberna con una especie de patio interior vale, ¿ahora tú me sigues o qué? llega a lo más alto de la iglesia a ver, ¿se podrá ir por aquí, no? ah, pues sí ala, pues sí guay todo buen marinero debe tener anzuelos por dedos oh, chaval salto inclinado iba a decir salto en diagonal guay vamos para arriba del todo por si hay algo que no hay nada ¿vale? y y bajamos vale guay ya veo el lugar no queda lejos aguanta a ver le estoy dando a RT ahí está ahí está ahí está ahí está detente o te romperé las piernas cuando te pille se ha chocado a pollo vale, supongo te piso los talones memo me gusta que hable la verdad aparta, escoria mira, podía haber ido por arriba si si mantengo supongo que no me obligues a seguirte hasta el puerto no me obligues no me obligues no me obligues ahí está te pille ¿ahora qué? ¿eh? toma apuño apuño ¿qué? ah, espérate ¿esto cómo es? se ha caído sí vamos a ver ¿cómo es? ah, me ha dado venga, venga, venga bien bonito ven ah, mira guay ¿ahora qué? ya está muerto ah, no, no muerto no es que huye joder el trabajito me está costando el el mongrel este tío además yo no corro tan rápido ahí está muerto saquear vale 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 me he llevado media hora estoy manteniendo B mantén B mientras un poquito más para acá a lo mejor ahí vale vale tengo que aprender a hacer eso y ahora tú ahora tú ahora tú toca a ti no me cago un panini muerto chaval que guay eh está muy guapa esa cinemática lo ve aquí ya podemos robar o bueno saquear o como queráis llamarlo que la verdad está bien está guay y aquí nos señala una tienda que parece que está en la parte de arriba pero no, no, no es que es aquí a ver abrir puerta o venga vale será un sitio para comprar no supongo porque a ver comprar pistolas ah pues no espadas vale para comprar todo tipo no bien ahora mismo tenemos cual tenemos veloz mira esta guay nos dice velocidad combo daño daño este tiene más daño que la francesa espadancha 2333 mira este este está estupendo sables de corsario muy interesante pero no me gusta 243 menos no está mal no está guay está guay también esta creo yo que sería la suya esta espadas de corte francesa lo que pasa es que cuesta un webs un webs roperas de oficiales también está guay esta esta es una porquería que es la que tengo y esta es la que yo tenía antes o sea si pues prefiero esta vamos a ah no puedo vale porque como estoy aquí en plan misión pues no no me dejan volate bueno vamos a salir de momento bueno no 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 vamos a atuendos o sea no puedo obras de arte si puedo figuras muy bien muy bonito bla 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 vender productos de casa interesante de momento no voy a vender nada porque puede serme útil porque la verdad es que no tengo ni idea así que vamos ahora sí ahora sí bueno pues tiempos de carga la verdad que gráficamente hombre sigue la línea de todos los sin creed no es que sea algo increíble pero sí que está muy cuidado lo que es el entorno todo lo que a ver te subes colega bien todo lo que es bueno mira vale y ahora tenemos que irnos vale al punto verde huyamos bueno para qué vamos huy si así practico chaval y la cinemática es tan guapa a ver esto ya se va pillando vale el problema del assassin creed como sigue siendo habitual todavía a estas alturas es que en la última escena que la ponen en plan cámara lenta sigue perdiendo el sonido vale eso no nos gusta Ubisoft vale no nos gusta eso está muy mal vale el gordito ya se ha ido para allá así que vamos nosotros para allá podremos subir al árbol yes y podremos subir más si señor vale más ah mira ahí está eso es lo que yo quería guay muy guay ah eso es lo que yo quería a ver vale bueno ahí ya le he cagado pero bueno a ver baja tengo que aprender tengo que aprender a bajar mejor pues claro ese rapero no fue para tanto ah cierto vale no puedo correr más por si hemos llegado si lo preguntáis tómate tu tiempo estaré aquí es curioso encontrar un galés en las colonias españolas yo soy inglés hago tiempo hasta que me reclute para la próxima guerra suerte que el rey jorge tiene a un borracho como tú a su servicio bueno ya he visto esa cara antes eres amigo de los piratas de Nassau cierro el pico te lo llenaré de plomo ¿me entiendes? Erwan ¿verdad? serás caro le he avisado oh ganarí bueno para ello el agua está bien vale a puño a puño a puño venga morir ahí está uno menos toma ya chaval vamos muchachos a ver ¿qué hace? estás atacando por la espalda ah B para contraatacar pero si hay contraatacado vale pulsa B para contraatacar muy bien ah y luego ah vale son distintos modos de y A vale toma chaval a ver a ver cómo era para noquear vale eso lo sé eso es lo típico eh venga me atacas tú o te ataco yo perfecto wow ahí está vale eso es lo típico la X ahí digo la A perdón es para darle un golpe rápido es para dar golpe ah no es con patata guay y este es a puño ay que me dan vale guay oh sí señor vale creo que supongo que podremos hacer combo en plan oh chaval vale y bueno la última escena cumpliente dejad la zona ¿quién es el soldado? ¡corre! ¿tú me vas a abandonar? volveré a por ti perro inglés bueno bomba de un vale y para lanzar o sea a tiempo nadie me ve nadie me me encuentra vale vámonos 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 wey mira que va eh vale bueno pues vamos por aquí ¿no? adelante vale 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 hola chaval creía que se iba a colgar del gancho pero no a ver ah pues no no podía vale esto creo que es también por distancia en plan búsqueda GTA vamos a ver si eh vale 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 misión sincron toma ya sí al 100% sí señor continuar ah enviarnos continuar de momento guay 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 me gusta esto aunque de momento me gustan mucho más los anteriores eso hay que decirlo y bueno vamos a ver qué es lo que hay por aquí ya en el siguiente capítulo supongo que bueno haremos el signo de exclamación no a ver aquí tenemos una talaya que ya está ya está no creo que no está subes ahí está ok para qué subo también me pregunto vale vamos a ir por aquí está guay lo ve por ahí no puedo pero puedo hacer así tan guay chaval muy guay vale me parece que me dejó un cofre por ahí atrás bueno ahora iremos este se parece mucho al a la de florencia ah mira que por aquí también no lo había visto a la de florencia ay ¿cómo se llamaba? ¿era la de florencia? sí era la de florencia de las he inscrito y se parece bastante vale sincronizar guay bueno pues las sensaciones son buenas de momento así que no le pongo puntuación porque a nosotros tampoco le he puesto puntuación pero claro la puntuación yo la daría más al final del juego que al principio ¿no? a ver el tesoro está aquí a ver ¿puedo bajar por aquí? vale ahí está saquear y 200 muy bien no no quería ir a ver si se podía ir por aquí no no se puede no vale lógico vale vamos a ver cómo sube las escaleras bien vale la sube normal y por hombre mira aquí con cenando y tal y y cerrando vale por aquí supongo que se podrá ir también sube no 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 yo no perdón 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 a ver yo quería ahí está subir vale y aquí tenemos no me acuerdo cómo se llama fragmento eso un fragmentito muy bien y aquí tendremos otro fragmento por aquí está guay aunque en el trailer salía como que o sea como que las pejas a ver como lo digo como que se caían no se destrozaban con el paso de de andar no de correr mejor dicho vale perfecto así que bueno espero que os haya gustado la verdad está guay a ver corriendo como sí normal y corriente ah no puedo no puedo subir por ahí la verdad que tiene bastante buena pinta no sé no sé no sé ya más que decir de momento ah mira aquí tenemos otro otro fragmento eso será el fragmento eh un fragmento especial o me lo parece a mí porque es como como dorado ¿no? vale no puedo seguir por ahí pues vamos a saltar supongo que es saltando ¿no? ahí está guay eso es nuevo ¿no? lo de fragmento en plan en el aire para que tengas que saltar sí creo que eso es nuevo la verdad panadería muy guay aquí además las letras en español como debe ser hombre si estamos en la Habana sería lo suyo ¿no? y bueno ahí no puedo yo ir bueno tiene sus cositas ¿no? como siempre pero el entorno como ya he dicho pues la verdad es que me lo me lo parece que está me parece que está bien aquí tenemos otro cofre ahí está perfecto ciento y pico y esmeralda vale bueno pues la verdad que vamos a ir a un último sitio y y lo dejaremos lo dejaremos allí vamos a ir por arriba supuestamente el juego es 60% tomar 40% lógicamente tierra vale o sea yendo por ciudades bueno ciudades sí por ciudades y tal vale ¿dónde está? abogado estará por aquí abajo abogado hola hola ¿qué tal? ¿tenes esto al lado y no lo abres? será tímido a ver ahí 200 vale tenemos aquí eh perdón tenemos aquí eh perdón va demasiado rápido y tenemos por aquí otro 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 no me sale la palabra otro para sincronizar otra ataraya para sincronizar puedo saltar perfecto ah y también tenemos un también tenemos joder un fragmento tío ¿qué me pasa? tenemos un fragmento salta salta he dicho que salte ahí está vale y vamos por aquí por aquí por aquí por aquí y el fragmento no sé dónde está está aquí ¿no? vale vale vamos a dar la vuelta o media vuelta sería lo correcto y sincronizamos hombre la música pega pero no sé me gustaba más la anterior pero claro eso no no influye tampoco nada en lo que es el juego vamos a ver vamos a terminar viendo también armas que me interesa por aquí buenos días buenos días a ver espada ya hemos visto pistola que sigo sin poder pillar y aquí no hay cuchillos vale vale que vender cargamento vale será porque podremos cargar con cositas en plan en plan con el barco no sé algo así supongo ahí vemos un pergamino contratar vale son mercenarios de toda la vida y hombre que 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 haces tú quería perfecto hey venga pilla pilla chaval aquí tenemos un pergamino un pergamino que está aquí abrí un manuscrito bueno escrito lo mismo lo mismo da ¿no? eh boinic folio 34 ni idea todo esto se tiene que estudiar un poco mira un gatito hola no se asusta pero bueno guau chaval vaya vaya ha volado ¿no? si para mi que ha volado la verdad eh tampoco sé como le indica en plan el indicador de cuántas cuánta búsqueda tengo ¿no? no sé no sé la verdad no sé tampoco si me habréis entendido eh yo huyo esa rata esa rata está a tiro vale venga sigue base datos mansión del gobernador guay a ver los perderé ¿cómo se sabe que me están buscando aparte de por la musiquita y tal? o que soy influyente mira ahí hay un coleguilla vale vamos a ir por aquí y ahora vamos a ir por ahí perfecto es lo que quería hacer eso lo han mejorado y aquí tenemos un bueno primero primero vamos por por orden ¿no? primero esto es lo más cercano bien creo que nos queda ya pocas atalayas la verdad y bueno de momento el juego se ve bien como ya he dicho ¿qué hace? hola chaval me encanta esa muerte en serio está muy guapa tiene que estar por mal ahí tiene que estar por aquí pues mira mira que que todavía no lo he hecho toma ya todo el cuello se pillé perfecto allí vemos otro sitio de animus está guay este es el palacio del gobernador hemos dicho me parece si mi memoria no me falla claro hay no no quería hacer eso pero bueno a ver vamos a ir si de verdad es necesario ir por aquí ahí está ahí está ahí está perfecto mira son como en plan blancas y doradas ¿no? no sé no sé un poco raro ¿por qué grabo esto? bueno pues me encanta eso eso ya está en el anterior ¿por qué grabo todo esto? bueno para que veáis el entorno un poco venga o como odio que no salga el sonido en serio eso lo tenían que mejorar bastante me encanta el parkour que ya estaba también en el anterior muy bien estaba escuchando la conversación de los monjes de esos extraños o mejor dicho los cristianos supongo ¿no? claro y vamos a ver bueno veis una pixelación en las nubes no me gusta tampoco pero bueno es lo que hay el juego no da más tesis por lo menos aunque eso es mentira se lo podían currar un poco más las texturas la verdad porque mirad el GTA ¿no? es algo increíble la verdad que el GTA al ser un mapa tan grande y sin tiempos de carga o sea tiempos de carga mínimos por ejemplo yo aquí entro en una tienda y tiempo de carga allí entro a comprar armas y no hay tiempo de carga o sea es algo increíble tenemos bueno aparte de aquí de que aquí tenemos un fragmento por aquí o aquí abajo a ver ¿dónde está el fragmento? vale ahí o ahí vale sabía que no iba a poder pero por el árbol sí ahí está y aquí vemos como un sitio en plan de música ¿no? vamos a bajar tengo que controlar un poco cómo bajar y tal pero bueno a ver el sitio a ver me lo he pasado o es que se está moviendo que es diferente no, no, no ahí está eso es lo que quería hacer a ver ¿por dónde está yendo? es que están yendo ¿por los tejados? ¿en serio? perdón ah no será en plan una nota de música o algo que está volando salomas la partitura la partitura vale, vale creo que son partituras en plan cuando yo tenga en mi propio barco con mis marineros pues podré decirles qué canción tocar y las notas esas pues son nuevas canciones o algo así creo si no me equivoco ¿vale? cosa que creo que no me equivoco la verdad me parece baja 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 ahí está y aquí perfecto bueno pues ahora sí creo que vamos a terminar ya en esta atalaya que veis allí al fondo bueno no la veis pero en el mapa sí así que vamos para allá que supongo que ya no habrá más nada por explorar o sí porque claro cuando subamos a no me ha dado tiempo de leerlo porque estaba mirando la caja y tal vale por aquí no por aquí supongo que sí sí chaval es que me gusta que se escale todo en serio es algo increíble sorprendente o sea en el Assassin's Creed 2 yo flipaba porque yo jugué primero al Assassin's Creed 2 que al Assassin's Creed 1 no sé por qué para la gente es mejor el Assassin's Creed 1 y a mí me pareció una caca grande pero bueno es como al que le parezca mejor el Assassin's Creed bueno es que el Assassin's Creed 2 ha sido la leche se podría comparar el Assassin's Creed 2 con la hermandad pero es que la hermandad en plan combate se es increíble y mapa sí yo creo no sé con cuál me quedaría si con el 2 yo creo que me quedaría con la hermandad para mí la hermandad es el mejor después vendría el 2 claro y después el Revelation que también es la leche que por cierto lo tengo al 100% vale parece que detrás mía no hay nada más vale y vamos a ir por arriba vamos a ir por arriba esta vez para no armar jaleo sobre todo armar a la gente vale seguimos y vale vale oh mira podemos vale ahora lo vamos a probar ahora lo vamos a probar que esto es como en el Assassin's Creed 3 no a ver recoger arma y toma popilla colega si me gusta nice ah mira se queda con el arma y si hago y si mantengo A también vale eso está muy guay muy guay pues estupendo vale aquí ya la deja vale pero a ver no 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 ahí agárrate venga 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 y y ahí eso es lo que quería no 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 bueno vale da igual ya lo he hecho ya estoy contento es más bueno y me atacas así sin avisar muero no vale tengo que aprender un poco a tarden en morir los pilla guay y vámonos de aquí mira una partitura vamos a a intentar pillar la partitura y el cofre que tenemos a nuestra derecha y y lo dejamos ahí oh qué plástico eso es algo que se puede interactuar vale 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 corre corre dicho corre no no tío por qué por qué no has pillado tronco tío venga pues la habremos perdido de todas formas como quiero ir para allá mira podemos jugar a los dados y demás venga 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 pero por qué no lo pillas venga loco no tío desapareció ya o es que me ha llevado a otra me parece ahí está vale y aquí tenemos aquí arriba venga venga afuera al aguapato al aguapato o al asfalto duro vale cruz de oro no sé qué muy bien pues ahora sí que sí vamos a dejarlo aquí ahí tenemos una espada pero eso es porque se podrá reclutar supongo supongo no serán qué es lo que son hombre yo creo que serán en plan guerreros no pero bueno lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado que tampoco se os haya pesado esto último que bueno así podéis la verdad que lo más que nada lo he hecho para que podáis apreciar las vistas las texturas todo vale y bueno no tengo más nada que decir creo que esto es lo último que el juego pinta bien habrá que ver todos los muchísimas cosas de momento y nada hasta más ver adiós chau 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 Gracias por ver el video.